¿Puedo empezar? Mi nombre es Gonzalo Esparace y vengo de Milgao trabajando en la empresa Gistec. Nosotros nos encargamos de hacer aplicaciones, servicios para el sector de los seguros y en concreto llevamos una aplicación que permite hacer videollamadas en tiempo real para conocer el estado, por ejemplo, de un coche. Saber si el coche que queréis evaluar realmente es ese coche, el daño si realmente es de ese coche y podemos hacer todo eso por posicionamiento. Tenemos un control de que realmente el vehículo que se está auditando es el vehículo correcto. Y para el reglón lo que vamos a intentar es que este proyecto, este Ubiquus, que se llama así, es que mediante sacar una foto al BIM o a la matrícula, cojas todos los datos que hay sobre ese vehículo en la base de datos de Creibon para automatizar los formularios. En vez de tener que estar escribiendo una persona cada coche que se quiera incluir o vender o lo que vayan a hacer, pues que ya se van a todos los datos. Y también es interesante porque cuando van a recuperar un coche o cuando tienen un coche para vender, a ellos les interesa saber el estado. Entonces con esta aplicación evitas que una persona vaya al punto donde está el vehículo y además que puedas realmente evaluar el coche que te interesa. Y en principio eso lo gustaría. Ok. Y ¿qué objetivos con Creibon hoy es? Pues nuestros objetivos principalmente es tener un punto en común, que podamos no solamente en esta aplicación sino en un futuro realizar más cosas con ellos. Y pues en principio eso sería todo. Ok. Está bueno. Gracias.